Nena, 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 dos cero, uno seis negro A que manera de rodar ma, ama, que buenas curvas de tu karma, karma No soy de coto ni de casa, mama, pasa que usted me impresionó con esas nalgas Oh, la vi de repente y tiran, pasó que la gané por no decir mentiras Hola, le dije hola y ya estoy mal, pues algo así recuerdo ya me hizo papá Tú dime qué tiene No sé qué tiene, tu dulce boca Te ves hermosa y besarte me provoca No sé qué tienen, tus lindos ojos Se vuelves única y no te cambio por otra Yo sé cómo puede ser Dedicar tu tiempo a una buena mujer Que va forjando el futuro, aprendiendo del ayer Que comparte tus sueños y siempre te de ser bien ¡Suscríbete! 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 Que me han dejado en línea con el más allá Soy abuelo, bendice al mar Tengo páginas por darles y cantarles Pero no hay tiempo, cuiden mis bailes Papi, a ti te quiero con la izquierda Corazón, razón para esas cuerdas Bocales, vocales, son cerdas Que llevan sangre, ellas en tierra Esto es pa' que suene hasta ahí en el cielo Que sepa mi abuela lo mucho que la quiero Esto es pa' que suene el corazón sincero El culpable se estampó Conduce tu vida Condúcela 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 La villa mata la traición también El que me lo han hecho ellos ya saben quién La lupa los quemó su fe también Y a mí el de abajo me apoyó por ley El que traiciona no dura Solo busca traición El que traiciona no dura Quiere llevarse todo El que traiciona no dura Solo busca traición El que traiciona no dura Quiere llevarse todo Loco al volante 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 Loco al volante